Hola, ¿cómo estamos? Aquí nos encontramos con la jugadora de Los Encinos, Capitana. ¿Cómo se llama? Disculpe. Angélica. ¿Cómo ha mirado el partido de hoy? Que ha levantado una copa. ¿Cómo ha mirado el partido? Estuvo algo complicado, pero gracias a Dios que ganamos. Gracias a nuestras compañeras que le echamos ganas. No fue tan fácil, pero ganamos. ¿Apenas empezaron a jugar y ya tienen tiempo? No. Apenas empezamos a jugar. Apenas nos integramos. Invitamos a todas las demás. Invitamos a uno de este equipo. A venir a jugar acá. Es de Tianquisol, ¿qué dice usted? Quiere mandar saludos al estado de Guerrero. Saludos para Tianquisol. Bueno, y aquí fueron las palabras de... ¿cómo se llama? Angélica. Gracias por su entrevista y que siga cosechando muchos triunfos más. Gracias a Dios por la invitación. Dale.